Buenos días chicos En esta ocasión vamos a ver como podemos colocar un color diferente aunque se trate del mismo elemento de la página web por ejemplo, en la clase anterior le dimos color a los H1 le dimos un color azul aquí el H1 es un color azul a los H2 le dimos un color verde es un H2, le dimos un color verde y a los LI le dimos un color rojo pero si yo quiero puedo hacer que uno de esos LI sea de un color diferente, por ejemplo vamos a hacer que este LI sea de un color diferente entonces lo ubicamos en el dentro de la etiqueta LI colocamos ID es igual entre comillas le ponemos un nombre por ejemplo, del aquí le estoy asignando un ID a ese elemento de la página web y se llama del luego para ponerla para darle un color en el CCS lo que tenemos que hacer es usar la almohadilla eso le indica a CCS que es un ID entonces del y le pusimos el nombre de ID del luego si le ponemos ID del luego si le ponemos ya la red la red la red es esa que yo que yo quiero por ejemplo vamos a ponerle un color por ejemplo orange si le damos a guardar y recargamos vemos como se pone un color orange vamos a ponerle por ejemplo un background color vamos a ponerle aquí background young color vamos a ponerle por ejemplo un background color yellow a ver y copiarlo aquí va a estar dos veces vamos a ver y fíjense que se pone de color verde ¿por qué? porque aquí dice que los H2 son de color verde pero si yo quiero puedo darle un color diferente a uno de ellos ¿cómo? igual vamos a ubicar por ejemplo en el segundo y le vamos a poner ID es igual y le voy a poner ejemplo segundo H2 sec H2 por ejemplo entonces cojo este nombre lo ubico aquí dentro de la dentro de la etiqueta style y le pongo y le pongo ID sec H2 entonces fíjense cojo el mismo nombre que tiene el ID lo coloco aquí y le pongo delante la almohadilla ese símbolo entonces ese símbolo el nombre que le puse sec H2 entonces sec H2 y coloco ahora una regla que yo quiera vamos a poner por ejemplo esto que está aquí un background color pero vamos a poner un background color por ejemplo blanco vamos a ponerle white y fíjense cómo solamente ese coge el background color blanco si yo quitar si yo quitar esto de aquí vamos a copiarlo lo voy a quitar y lo voy a pegar aquí en H2 si yo hago eso lo van a coger los dos H2 porque los dos son H2 vamos a ver fíjense los dos se lo cogen entonces básicamente de eso se trata lo van a coger y vamos a ponerlo